oposición convoca marchas contra el gobierno petro para el 23 de noviembre la marcha se iba a realizar una semana antes pero fue aplazada sectores de la oposición convocaron una movilización en contra de la gestión del presidente gustavo petro para el próximo 23 de noviembre aunque estaba previsto que la marcha se realizará el domingo 17 de noviembre los líderes decidieron aplazarla por temas logísticos según explicaron algunos de los líderes de la manifestación el 17 de noviembre habrá una carrera de ciclismo en bogotá por lo que sería imposible llevar a cabo la movilización en esa fecha el abogado ayme arizabaleta aseguró que la denominada marcha del pueblo será el sábado 23 de noviembre nos levantaremos contra un gobierno que utiliza la mentira y la persecución como forma de intimidación nos levantaremos contra un gobierno antidemocrático que destruye la salud de los colombianos y que con sus reformas quiere destruir la economía del país sostuvo el detractor y añadió que la movilización pacífica liderada por sectores de la oposición también es convocada por los problemas de seguridad en el territorio nacional el gobierno le ha entregado al país a la guerrilla que hoy patrulla las vías del país dijo arizabaleta a través de un vídeo publicado en sus redes sociales también hizo un llamado a los jóvenes a los adultos mayores a las madres cabeza de hogar a toda esa colombia popular para que salgan a las calles el 23 de noviembre a movilizarse en contra en la gestión del que califica como un gobierno inepto y corrupto daniel briseño concejal de bogotá y otro de los opositores fue otro en los que pidió levantar la voz en contra del primer mandatario según el cabildarde marchará en contra del derroche por la libertad económica y por la seguridad del país mientras tanto en las marchas en respaldo a la gestión del presidente petro quedaron frenadas a pesar de que las centrales obreras habían convocado a manifestaciones para el próximo 23 de octubre el gobierno les habría solicitado suspenderlas teniendo en cuenta que la próxima semana inicia la cop 16 encabe los llamados a nuevas manifestaciones se conocen en medio de la tormenta política que se mantiene luego de la decisión del consejo nacional electoral de formular cargos a la campaña del presidente gustavo petro por presunta violación de topes electorales tras el inicio de una investigación por parte del organismo electoral el jefe estado ha denunciado un supuesto plan golpista para derrocarlo sin embargo el 66% de los colombianos consideró que no existe un golpe en contra del presidente petro así lo reveló una reciente encuesta realizada por el instituto de ciencia política hernán y chavarria o lucec la encuesta se aplicó a 700 personas mayores de 18 años en bogotá mellit cal baranquilla y bucaramand